Ahora sí, vamos a comenzar. Pues buenos días, yo me llamo Armando Flores y yo trabajo con el Texas Organizing Project. Nosotros somos una organización por la comunidad. Tenemos miembros que trabajamos por los miembros por diferentes cosas aquí en San Antonio. Cosas en sus vecindarios, temas como el seguro médico, educación, inmigración, diferentes cosas así. Ustedes tienen papeles que vamos a usar durante la presentación y los vamos a firmar durante la presentación. Si tienen preguntas, me da un momento y después de eso vamos a hacer las preguntas. Vamos a comenzar con el sistema de salud. Tienen cuatro partes. A la arriba tenemos los retirados. Las personas que tienen 75 años que ya tienen el Medicare. Todos tenemos una abuela, un tío, un vecino que ya tienen el Medicare A o B y pues van al doctor y está bien, ¿verdad? Y abajo tenemos los niños y los jóvenes. Ellos tienen el Medicaid chip. También tenemos niños que tienen eso. Ellos están bien, ¿verdad? Están cobertados. Pero la cosa es las personas en el medio. Tenemos las familias trabajadoras, ¿verdad? Las personas que trabajan y pues veces tienen seguro médico y no tienen. Van al trabajo y tienen el seguro médico, la cobertura y trabajos que no tienen seguro médico que les ayudan a ellos, ¿verdad? Esas son las personas que vamos a hablar para esta presentación. Ahora, millones de personas sin seguro médico. Tenemos la tasa más alta de personas en la nación, más de 6 millones en Texas. ¿Cómo la ves ustedes? Es mucho, ¿verdad? Demasiado mucho. También a los texanos, se puede negar la cobertura por una condición periculada. Por ejemplo, asma o la cáncer o algo así, ¿verdad? So, antes ustedes, si fueran a agarrar un seguro médico, tenían como la asma o algo así, te iban a cobrar demasiado mucho, ¿verdad? Ahora, no importa, si tienes una cosa así, todos vamos a agarrar un tipo de seguro médico, ¿verdad? No te pueden decir que no, porque tienes A, B, C o B. Eso es una cosa buena, ¿verdad? También, 31% de los texanos de edad productiva no tienen seguro médico. Como yo dije, y si ganas un trabajo, como en el colegio, yo trabajé en diferentes partes, un restaurante o algo así, no tienen seguro médico, ¿verdad? So, todas las personas que van al colegio, tienen familias, ganan trabajo, no tienen la opción de seguro médico. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Están bien, verdad? Ahora, del octubre primero, 2013, la Corte Suprema dijo que la ley de asciencia accesible al legal era legal. So, ahora sí tenemos el Affordable Care Act, como dicen, el Obamacare, ¿verdad? Comenzó octubre primero, 2013. Pero, sin embargo, aquí en los Estados Unidos, todos tenemos la opción de los Estados que pueden aceptar o rechazar el Medicaid Expansion. ¿Cuántas personas aquí saben qué es el Medicaid Expansion? ¿No? Nadie. Ok. Sabes qué es el Medicaid, ¿verdad? Es la misma cosa, pero es un poco diferente. Era una opción para los Estados, que los Estados Unidos dijeron, si tú quieres Texas, Oklahoma, Louisiana, ustedes tienen la opción. ¿Y quién crees quién tiene la decisión de eso? Los líderes, ¿verdad? ¿Sabes quién es los líderes de Texas? ¿El gobernador? ¿Alguien sabe quién es el gobernador? Rick Perry. Ok. Acuérdame, ya mero, ahorita vamos a hablar de eso. Ahora, más información sobre el seguro accesible. Ustedes van a hablar con un abogado para ver que todos los, cuando ustedes apliquen, todos los casos de ustedes son diferentes, ¿verdad? Todos tenemos diferentes gastos, situaciones de familias. Aquí todos son diferentes, no somos los mismos, ¿verdad? Simplemente, todo va a ser diferente por los otros. También, 100% de cobertura de los servicios de prevención, vacunas, exámenes de citas y niños, todos están en este plan. Y también es una cosa muy importante aquí que son padres de ustedes. Los jóvenes, hasta los años de 26, pueden quedar con los padres. Antes, a ver, ¿qué saben ustedes? ¿Era qué? 18. Y un ejemplo para ustedes. Vamos a decir que tienen una niña o una hija y se van al colegio en Nueva York o Illinois. ¿Qué van a hacer antes y si no tienen seguro médico? Se van al colegio cuatro años, cinco años y se ponen malos. Ah, mamá, que tengo la gripa o un tos y no pude ir a la clase y ya estás, ay, pensando que la hija está mala en la clase y no puedes ir hasta allá a visitarlas, ¿verdad? Ahora, con esa cobertura, ustedes pueden, ¿sabes qué? Está bien, tiene el seguro médico, una llamada de ustedes y te puedes dormir, ¿verdad? La noche, ¿verdad? Es una cosa muy importante, ¿no? Sí. Ahora, también, una cosa muy importante, las compañías de seguros tienen que gastar ochenta por ciento de los pagos en el cuidado de salud rectal o devolver los dineros a los pacientes. No se confunden ustedes, es una cosa muy importante, esta ley solamente dice que nosotros vamos a tener ellos responsables que están ayudando a los otros, no que y si no gastan ochenta por ciento y no vas al doctor te van a dar un dinero para atrás. Solamente es que los otros tenemos a poner ellos responsables, ¿me entiendes? Y también, una cosa muy importante, los pacientes no pueden ser negados debido a las condiciones que existen. Como dijimos antes, la asma, el cáncer, esculpicosis de esos no te puede decir que no te puede cubrir. Por ejemplo, si tú vas a sacar el seguro médico, ¿sabes qué? Yo tengo la espalda mala o los rayones o ¿sabes qué? Te va a ser demasiado más caro o ¿sabes qué? No te puedo cubrir. Ahora, por ley, ellos no pueden decir eso, es muy importante, ¿verdad? Todos nosotros tenemos una familia o los vecinos o algo así que tienen una cosa muy importante y necesitan ayuda, ¿verdad? Ahora sí, por la ley, sí tienen que darles. Y también, una cosa muy importante de ustedes que les voy a decir, todos los planes del Affordable Care Act y el Obamacare tienen 10 esenciales beneficios. Por ejemplo, preventative care, hospitalización, maternity, behavior and mental, pediatric and oral, los servicios en el emergency room, las drogas y prescripciones, rehabilitation and veterinary services. Todos esos 10 son en todos los planes del Affordable Care Act. So, lo que ustedes escogen, simplemente todos esos 10 están en los planes. ¿Cómo la ven ustedes? Muy bien, ¿verdad? Y si escogen el más barato hasta el más caro, simplemente todos esos 10 están adentro de aquí. Está muy bien, por la ley. Ahora, una cosa muy importante también, es si ustedes, por ejemplo, ahora yo creo es el día 8 y si compras o te inscribas a la Seguro Médico antes del día 15 te va a comenzar la cobertura del día primero. So, por ejemplo, ahora ustedes ven al taller, después del taller van a inscribirse con los navegores y todo se va bien, gracias a Dios. Ustedes pueden comenzar su cobertura el día bien, el día primero. Es muy bien, ¿verdad? También sabemos que el día último va a ser el marzo 31 de 2014. O sea, también estamos pendientes de ese día, ¿verdad? Y si tienen cosas de hacer algo así, pero también les digo que es muy importante que vamos a hacer algo antes del día 31. No como los otros, sino, ah, luego es el maserrato la otra semana, que tenga una fiesta, una boda, porque ¿sabes qué? El día 31 de marzo va a venir así. Ya se está volando el año, ¿verdad? Como siempre. Y también cuando hables con un avagor puedes comprar los planes de diferentes compañías de seguro. No va a ser nomás una compañía, son diferentes. Y por eso le dicen Marketplace. Cuando vas a hablar con un avagor, ustedes pueden ganar lo que es más fácil o mejor para tu familia y ustedes. Eso debe ser así, ¿verdad? Disculpa. Sí, señora. ¿Cómo puedes saber cuál es el plan que te conviene o que te... Eso ya vamos a llegar a ir. Simplemente nosotros hacemos la presentación, damos la información, después eso, como dices, caso por caso diferentes personas van con los navegadores y esos son donde se sientan con sus números, sus impuestos, cuántas personas viven en su casa y después ellos ponen toda la información en el sistema y te dan los respuestos y después eso, tú escoges lo que está más mejor para ustedes. Estos son los diferentes planes de coberturas. Tú puedes decir la de bronce, plata, oro y platino. De bronce es a la más bajos los premiums, como si no vas al doctor mucho, no te pones enfermo, ¿verdad? Es todo diferente, pero el costo cuando vas a ir al doctor va a ser más alto. Ahora, el propósito, es si tú vas siempre que los riones o tienes diabetes o dialisis o algo así, siempre vas al doctor, vas a crear un plan y no más para ustedes, ¿verdad? Vas a pagar un poco más el mes, pero cuando vas al doctor no vas a pagar mucho, ¿verdad? Como le digo, en Marketplace tú escoges lo que está más mejor para ustedes, ¿verdad? Ahora, ya que hablamos sobre qué es el Affordable Care Act y el Marketplace, vamos a hablar sobre las cosas que los tejanos merceden. Más de un familia de tejanos reciban la cobertura de salud casi gratis. Bueno, fuera, ¿verdad? Vamos a ver lo que vamos a hacer después de eso. 4.1 millones tienen acceso a una cobertura de salud accesible a través al mercado de salud y también casi todos los tejanos tienen una cobertura accesible. Eso es lo que los deben de dar a los otros, ¿verdad? Pero, y ayúdenme con esta palabra, el liderazgo dijo que no. Ellos dijeron no a 100 billones de fondos federales a tejos en 10 años. Y también, buena pregunta, buena pregunta, vamos a hablar de eso ahorita, también dijeron que no ampliar la cobertura de millones de tejanos bajos ingresos. Una pregunta a ustedes, todos sabemos quién es el líder de Texas, ¿verdad? El gobernador repare. Como te dije más antes, el Medicaid Expansion. Esta iba a ser una plane de 100 billones en fondos federales a tejos en 10 años. Una pregunta a ustedes, ¿sabes cuando te hablan para votar y que esta persona va a correr? Siempre están hablando de su casa, tocando su puerta y cosas así, ¿verdad? Una pregunta a ustedes, ¿cuántas personas aquí te hablaron o te preguntaron que esta era una opción para Texas? Nadie. El liderazgo de nosotros dijo que no quería esa opción porque era una decisión de ellos para todos los estados. Hay estados aquí en los Estados Unidos que ellos sí tienen este plan. Las personas que no cualifiquen para el sistema de salud tienen la opción de estos en esos estados. Está bien, ¿sabes qué? No cualifico para esto, pero yo tengo el Medicaid Expansion y estoy bien, ¿verdad? Pero en Texas es una diferente cosa. El liderazgo de los otros es que no, estoy bien. Los texanos estamos bien, nosotros todos ganamos efectivo bien. ¿Cómo la ves ustedes? ¿Verdad? ¿Pero los otros qué? Él tiene su seguro y su casa y todo eso y los otros nos quedamos ¿Cómo la ves? Ahora, aquí son unas cosas que barriers, cosas que ellos están haciendo sobre contra esa ley que no está ayudando a los otros. Como hablamos ya, ellos rechazaron la idea de los 10 aviones de fondos, ¿verdad? Ni les preguntaron a los otros. El gobernador dijo que no y también las personas que ustedes van a hablar, los navegores después de eso, claro que ellos necesitan que lo entrenen y educación y todo eso. Claro que costa dinero, ¿verdad? lo que ellos estaban haciendo es hacerlo más caro para entrenar a ellos. Pues, ¿cómo la ves? Nos viene, ¿verdad? Y si los otros como las organizaciones que entrenan a ellos necesitamos dinero para entrenar a ellos y mandarles a las casas de ustedes esos eventos y algo así y cómo la ves que ahora lo van a hacer más caro para entrenar a ellos. Pues, ¿cómo las organizaciones van a contratar a ellos y si no pueden pagar más para entrenar a ellos? No debe ser así, ¿verdad? Debe ser la cosa que no es muy caro porque ellos están haciendo el trabajo de ayuda, ¿verdad? Pero no lo entiendo. Pero esas son las cosas que nosotros no vemos en las noticias, en los teléfonos o en las puertas, ¿verdad? Y cuando ya pasan las cosas ya es muy tarde porque pues ya pasaron. Pero vamos a ver lo que podemos hacer de eso. Ahorita vamos a hablar de eso. Ahora, el abogado general de Texas, Greg Abbott, ¿ustedes saben quién es él? Ahorita hablamos de eso. Él presentó 27 demandos contra esta ley de asistencia. ¿Cómo la ves ustedes? Y una cosa muy interesante. Nosotros sabemos que el gobernador no va a correr otra vez para la oficina del gobernador, ¿verdad? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué va a correr? A la presidencia. No. Ni vamos a comenzar con eso, por favor. Pero este señor, Greg Abbott, él va a correr. ¿Y cómo la ves que esta persona que va a correr ya puso 27 demandas contra esta ley? Y él quiere estar en la oficina de gobernador de Texas. Ya comenzamos mal, ¿verdad? Ahora, también en estos paquetes tenemos este charto aquí, pero esto aquí te dice si estás eligible para estas cosas, estos copes. vamos a ir por ejemplo, trabaja sobre cuántas personas vive en su casa, sobre cuántos ingresos gales en año. Vamos a ir por ejemplo a una persona que es soltero, ¿verdad? Y gana $11,492. Y si vamos a Quimero, ellos van a cualificar por $19 al mes. Muy bien, ¿verdad? Pero vamos a decir que es una persona solo y ganan $5,000. No está, ¿verdad? No, ¿no? No, pero la cosa es, ¿te acuerdas cómo hablamos en Medicaid Expansion? Por esa persona que está soltera y gana $5,000, la opción para el Medicaid Expansion iba a ser la cobertura de ellos. Con esos 100 millones de fondos, ellos iban a estar bien. Pero ellos no tienen la opción porque los líderes de los otros dijeron que no queremos esa opción. ¿No está bien, verdad? Millones de personas en Texas no van a agarrar la cobertura a los precios de esos co-pays y subsidies porque no tenemos el Medicaid Expansion. Eso sí lo podemos cambiar. So, ustedes hacenme un favor, tienen un papel ahí, mero, ustedes pueden marcar dónde ustedes creen que van a quedar. No tiene que ser perfecto, perfecto, pero a ver, ¿dónde quedan ustedes? Cinco personas, cuatro personas, 27,000, 23,000, eso te enseña dónde ustedes van a quedar. Después, cuando se van de aquí y hablar con los navagores, ustedes ya saben dónde quedan y va a ser más fácil para hablar con ellos. Por eso hacemos esos talleres, ¿verdad? Porque si lo mandamos ustedes a hablar con un navagor, vas a estar dos o tres horas preguntando las preguntas que aquí ya tenemos, ¿verdad? En el taller. ¿Todos bien? ¿Hace el punto? Sí, señora. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Sí. En 35, una sola persona va a pagar 277. Eso es nomás un precio que es un ejemplo. Es un ejemplo. Sí, claro. Pero si fueran cinco son 58 por toda la casa o por toda la casa toda la casa por ejemplo vamos a ir de tres personas y el mes va a ser por toda la casa no todas las personas pero toda la casa ¿Y por qué por una sola persona se paga tan fuerte? Depende a mí esos precios van sobre cuánto ganas si eres solo y no más personas en la casa va a ser más bajo para ayudar a la familia ¿A qué plan está? ¿Al primero? ¿Al más bajo? Porque hay varios niveles Sí, sí ese plan refleja la plata por eso cuando hicimos el chart lo hicimos en el medio ¿verdad? Porque también como te dije son diferentes planes para ustedes y lo que está mejor para ustedes ¿verdad? Sobre ese plane refleja la plata también yo ya vi diferentes planes que por el mes puedes pagar 88 centavos pero ustedes 80 me rallé ¿verdad? Muy bien pero cuando vas al doctor ¿qué crees que vas a pagar? Un poco más ¿verdad? La cosa es que comenzamos bien tenemos un plan que sea más mejores para ustedes y cuando hablen con el navegador esas son las cosas que ustedes pueden y no les preguntas vamos a ver los precios yo voy al doctor mucho no voy al doctor mucho y cosas así ¿me entiendes? Por eso los hacemos los talleres cuando van a hablar con ellos ya tienen sus preguntas listas por por ejemplo en una familia de tres que sería aproximadamente cincuenta o sea mi esposo gana cincuenta y cinco más o menos serían trescientos cuarenta y tres pero más o menos cuanto al año o el mes pero pero cuando hablan ustedes con algo eso puede cambiar como te digo te acuerdas al principio es caso por caso esto solamente es ejemplos para ver aonde quedamos ¿me entiendes? y cosas si cambian cuando hablan con ellas porque ellos son las personas como yo digo cuando vas a hacer tus impuestos tú vas con las personas o los profesionales porque ellos saben ¿sabes que esto es más mejor yo sé esto y esto después de hacer la casa y sabes que con el relleno no hice esto se me olvidó esto ellos son entrenados para darle la mejor opción para ustedes ¿después puede uno cambiar de plan si no le eso es una muy buena pregunta para los navagores como ellos son los más pero yo sí sé que cambia año por año porque también los impuestos el salario de nosotros cambia año por año ¿verdad? puedes ganar 55 un año y en 2015 ganas 30 o de reverse ¿verdad? Sí señor porque hay un ejemplo por ejemplo yo gano entre 45 y 50 más o menos pero si el plan dice ¿cuánto tengo que pagar en cuántas personas? 180 al mes para toda la familia ¿qué pasa si yo no puedo tener porque gano eso ¿qué pasa si yo no puedo tener los 280 para pagar al mes? esa es una buena pregunta para ellos por ejemplo teléfono tengo que pagar para lo que yo trabajo yo también eso es lo que digo te acuerdas en el primero tenía el sistema de salud y son los diferentes aquí te enseño por eso es muy importante aquí tenemos diferentes clases de familias trabajadores las personas que trabajan mucho y vas a la casa con el cheque y el teléfono el internet el carro el seguro la electricidad ahí se fue todo el cheque ¿verdad? si pero como por ejemplo si pierdes el trabajo a mitad del año ¿qué vas a hacer? ya tienes un compromiso de pagar 280 dólares cada mes ¿qué me puede ayudar si puedo resolver algo con eso o tengo que pagarlo forzosamente? es una buena pregunta y también preguntarle a navegores yo creo que diferente hay un plan o una ayuda para ustedes claro ¿verdad? porque no te van a dejar nomás así ¿verdad? firmando un contrato de una aseguranza de un año por la familia por lo que sea y pierdes el trabajo ¿qué opción te están dando? creo que sí hay una opción por eso es muy importante por eso preguntarles a ellos cuando vas ¿qué pasa? y si me pierdo el trabajo ya después de un mes si estaba ganando 50 y ahora estoy ganando 30 o sea ¿va a variar mi mensualidad? o se va a quedar restante y también trabaja sobre cuánto ganas y los cambios que hacen ¿me entiendes? no se puede quedar así no se puede estar congelada tiene que estar abierta congelando diferente pregunta ahora continuando ustedes y también por ejemplo vamos a ir esos que todos hablan ¿verdad? si lo agarro si lo agarro te voy a decir una cosa muy importante vamos a hablar de la persona que yo dije que ganó 5 mil el año y es soltero nosotros no lo vimos en el test ¿verdad? no ok so tú crees ustedes que él tiene que pagar una multa ¿sí o no? sí ok ahora ¿qué crees de una persona que son dos personas y gana vamos a decir 20 mil él cualifica ¿verdad? so tú crees que ellos van a pagar una multa sí ¿por qué? ¿por qué? porque cualifiquen y eso es simplemente como trabaja eso y si ustedes cualifiquen la multa va a ser para ustedes no que es una cosa mal pero ustedes que se ponen a pendiente que necesitan agarrar algo para su familia ¿me entienden? eso es el más fácil para decirle a ustedes pero y la más importante cosa que es si no cualifiquen dos cosas la persona que dijimos que gana 5 mil el año no lo van a multar pero ¿sabes qué? se quedó sin cobertura ¿verdad? pero si tenemos tenemos esa Medicaid expansion van a agarrar la ayuda ¿verdad? ahora sí si no tiene ninguna cobertura porque no tienes dinero porque no está la extensión que habla de Medicaid ¿vas a un lugar y la van a atender o lo mejor que se muera no, no, sí claro que sí tienen que ayudarle la verdad no, no, no me dices pero la cosa es muy importante si hay ayuda aquí en San Antonio también ¿verdad? ¿cómo se llama aquí el el Care Link? hay diferentes opciones para todos y por eso aquí también el Care Link no es seguro médico es nomás ayuda ¿te acuerdas? muy importante también yo no entiendo cómo trabaja el Care Link el Care Link no es seguro médico es ayuda es opción para ayudar a ese yo creo que ustedes saben ¿verdad? tienes que pagar una tarjeta algo así es que depende de lo que ganes te hacen algo de lo que ganes entonces por decir si por lo que ganas te va a tocar si te llegas a enfermar o alguna cosa te dicen ok por lo que ganas y por lo que se gastó en el médico vas a pagar 50 dólares mensuales los pagos pero todavía tienes que y si vas al doctor tienes que pagar tienes que pagar pero te acuerdas no es un seguro médico es ayuda como tarjeta de débito y si te saca el dinero no puedes ir a la tienda y comprar cosas por vez en cuando puedes pero lo tienes que pagar después así trabaja yo creo ¿verdad? con Care Link tienes que pagar el balance y qué pasa por ejemplo si yo no agarro la seguridad y cualifiques si yo no agarro la seguridad ¿cuánto es la multa? por la multa igual para todos no pueden acaban de ver la gráfica hasta el 95 dólares por persona también cambia por eso cuando van los navagores eso va a ser como si y no agarro a este no tienes que agarrar solamente eso muy para ustedes es un tipo por año por año por año y el año que viene decir otra vez no agarrarla va a pagar lo mismo de multa o me van a doblar la multa en 2015 325 en 2016 695 thank you very much por persona por persona ok ¿por qué dicen que tienen que terminar hasta el día 31 o la fibra o la fibra o la fibra por ejemplo si alguien hace las taxas antes del 31 no está bien puedes hacer un cheque o los impuestos o algo así y si no tienen los impuestos ustedes pueden usar un cheque del trabajo o ellos están entrenados para ayudarle a ustedes con la información que ustedes les dan ¿me entiendes? los 95 es por persona o por familia o por familia la multa es por persona y también cambia si tienes niños o algo así pero también cuando vas con el navagor es muy importante que les preguntes porque es caso por caso y todos todos son diferentes ¿me entiendes? por favor cuando hablan con ellos hacen sus preguntas los escriben y aquí tengo una tarjeta para ustedes los que quieren pueden hablar no sé ¿cómo la hago a ustedes? aquí los paso aquí los paso y yo me hago mi nombre a los mandos no les aquí estamos yo sé el número ese ¿no? lo pueden marcar yo te puedo hablar de ustedes y si necesitan ayuda lo pueden hablar que la gente me lo pas Deaf yo te puedo hablar y si necesitan la gente yo te puedo hablar